Porque si no se somete esta acusación tan grave del fiscal Franklin Nieves contra su inmediato superior y contra la fiscal, que es una acusación por falsificación de pruebas, amañamiento del juicio contra Leopoldo López, lo que hace a Leopoldo López efectivamente, como ha denunciado los treinta y tantos expresidentes, como se han pronunciado las Cortes Españolas, como se ha pronunciado el Parlamento Europeo, como se ha pronunciado el Congreso norteamericano sobre la condición de preso político de Leopoldo López, esto es evidente, ya es evidente que es así, por la denuncia del fiscal. Entonces, lo que debería abrirse es una investigación, porque si no se abre una investigación, entonces todos los poderes públicos están en complicidad con la situación. Y esto es muy grave, es muy grave porque, como tú habías dicho antes, estos ya son varios los patriotas cooperantes, ya antes fue Aponte Aponte, después Luis Geralt, que es Alvaray, pero el problema es que el chavismo se está desgajando, se están desintegrando y salen corriendo para los Estados Unidos. Porque esto lo estamos viendo en el campo judicial, pero en el campo de la economía, se fue Rafael Icea, que fue tesorero, ministro de Hacienda, se fue ministro de Finanzas, se fue el general, el jefe del alto mando mayor contra la guerra económica, pues el hombre terminó siendo testigo estrella en los Estados Unidos, el Belgarcía Plaza, ha pasado con Alejandro Andrade, que también tuvo todos los cargos del mundo en el sistema económico, entonces tenemos que el sistema económico, el sistema judicial y todos los sistemas están siendo cuestionados, no por opositores, no por denuncias del gobernador Caprile o de Hugo Torrealba, sino por denuncias que son realizadas por altos exjerarcas del régimen. Y agrégale a eso lo que está ocurriendo con Rafael Ramírez en los Estados Unidos, tiene una investigación a petición del presidente de la República, Barack Obama, es el que pide que se investigue a Rafael Ramírez, eso está en la presa internacional. Pero hay cosas muy interesantes sobre la denuncia del doctor Franklin Nieves, que está fuera del país, sacó a su familia por Aruba, él lo dice por donde lo sacó. Las instituciones tienen que dar un paso al frente para impedir que Venezuela se desmorone, Venezuela es democrática y quiere de verdad, verdad, vivir en paz. Por ejemplo, el Parlamento tiene que investigar, Diosdado Cabello, dedícate a investigar esa situación, abre la discusión para que se discuta. Porque además les conviene, les conviene, les conviene porque entonces allí la investigación tiene que ser, no sobre el fiscal, no, tiene que ser sobre lo que está pasando en la fiscalía, en la fiscalía como organismo público, en su conjunto, y tienen que hacerle una severa investigación a la fiscal general. Lo segundo, lo segundo, el Consejo Moral Republicano tiene que reunirse e iniciar una investigación sobre la conducta y comportamiento de esos dos fiscales. Uno, el inmediato superior a Franklin Nieves y dos, sobre la fiscal general de la República. Y viene una tercera investigación de que ellos están sujetos a una penalización en la Corte Penal Internacional. Si este caso se lleva allá, van a ser enjuiciados. No crean que el poder es eterno, no crean que ellos se van a mantener. Es por ello que ellos no quieren que esa investigación se abra en esa distancia y sobre todo por las elecciones del 6 de diciembre. En ese parlamento que se va a escoger allí, va a haber una discusión sobre esa conducta de estos dos funcionarios.